¡Vamos! ¡Esos van los cabrones! ¡Esos van los cabrones! ¡Vamos! 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 ¡Esos cabrones! ¡Esos cabrones! ¡Esos lámpicos y los muchachosan! ¡Esos cabrones! ¡Esos cabrones! ¡Vamos! 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 Si no tenés caminado, no sobraste las hermosas Después de las hermosas Ya no Nuestra viva oscuridad Ya no Encuentro paseando a tu luz No la ropa Encuentro Vamos La noche tenida es hambre Víctimas de la fe irracional La noche tenida es hambre Víctimas de la fe irracional ¡Vamos a hablar! La noche tenida es hambre Víctimas de la fe irracional Víctimas de la fe irracional ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!